Hola, buenos días, muy buenos días, me ven, me escuchan, espero que esté muy bien, mirad mis pendientes hermosos y mi collar, voy a quitar esa música un ratito y ven. Ahora sí, bueno, voy a hacer mi maquillaje rapidito, he tenido una mañana muy movidita, me han traído a regalar unas cositas ricas y estoy muy contenta, así que voy a hacer mi maquillaje rapidito para no faltar a estar con ustedes. Voy a ponerme mi suero, antes de nada, voy a hacerlo rápido, antes de ponerme roja, pues ya saben, me he cambiado hoy día porque no sabía si la conexión iba a ser buena. Voy a poner mi teléfono. Ahora. Entonces digo, no voy a avisarles a nadie para ver, por si acaso, voy a pinchar. Ahí, me pone más. Ok. Bueno, me he puesto el suero, ahora me voy a colocar mi óleo, mi óleo. ¿Quién está por ahí? Y esto me fascina, chicas. Me super, como dirían, me super encanta. Ay, se me escapa. No he hecho en mi sitio normalmente porque ya les digo, no sabía si me iba a permitir terminar el video, hacerlo. Muy buenos días, quienes estén, por favor, saludarme para poderlas, para poderlas saludar. Voy a poner un ratito la diadema para retirarme el pelo de, aquí así. Ok. Tengo también aquí mi espejito. El contorno de ojos. Buenos días, Doménica. Muchas gracias por estar aquí. Para todas las personas que son nuevas y que están por primera vez aquí en mi página, en mi fanpage, por favor, toca la pantallita y sale tres puntitos en la parte de arriba y pincha ahí y activa las notificaciones para que cuando esté en directo te pueda avisar y puedas estar conmigo. Bueno, como saben, no sé qué pasó ayer, antes de ayer hemos tenido muy mala conexión, la verdad, pero bueno, lo importante es que estamos hoy aquí. A ver ahí. Así que hoy acabo de irme, se acaba de ir casi casi a una niña de aquí. Me ha traído a regalar unas súper naranjas, súper ricas. Mi hija de lo pequeño que tiene hoy día clases online, se ha comido ya dos. Así que dos. Y voy a ponerme, estoy viendo cuál ponerme, me voy a aplicar esta. Esta de aquí. Esta. Me puede ser. Cuénteme en algo, chicas. A ver, yo me, me voy a poner la base rapido porque ya siento que comienza a ponerme rojo. Hoy estoy haciendo en otro lado que no es mi sitio normalmente, así que tengo que cogerlo. Me estoy poniendo el corrector en las partes que quiero que tenga alguna manchita, algo. Me voy a corregir porque es que si no, luego, luego, este... La luz de la lámpara me quema, me hace colorada los ojos. O sea, me, me, me pongo roja. Ay, 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 ay. Bueno, cuénteme en algo. ¿Dónde vives, Doménica? ¿En qué ciudad vives o provincia? Voy a ponerme aquí, voy a poner esto aquí. A ver si se me puede ver ahí. Ok. Voy a ponerme el corrector tono 6, 7, que es oscurito para poder hacer un contorno. Voy a ponerme medio, 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 luego me lo voy a esparcir aquí. Bueno, no he avisado a nadie que estoy en directo, con lo cual ustedes han entrado porque les ha llegado la notificación y quiero ver qué tal. Aquí para dar volumen, aquí para dar un poquito de... que se vea la nariz así más finita. Muchas se ponen aquí también, ustedes pueden ponerse para afinar la nariz, en este caso no me lo pongo yo, porque yo tengo ahí un... Como es la nariz lastimada, entonces no me lo pongo. Bueno, una vez que me he colocado el... Voy a procurar... voy a coger otro... para el oscurito. Buenos días, Mary, ¿cómo estás, preciosa? Bueno, aquí, haciendo un directo rapidito... Y... Vamos a hacer un maquillaje súper, hiper rápido y sencillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora me voy a colocar la base anti-edad elixir de vida. En este caso voy a utilizar el tono 2. Me estoy dando prisa porque si no ya me comienzo a poner roja. Esta textura es muy buena, cubre muy bien, me encanta mucho y aparte que nos ayuda. La base elixir de vida nos ayuda a cuidarnos y a combatir los signos de envejecimiento, que eso es lo que nosotros principalmente queremos las señoritas que ya pasamos de 40 años. ¡Ah, qué bien estás en el trabajo! Me alegro mucho. ¡Buenos días, Are! ¡Buenos días, Are! ¡Buenos días, Are! ¡Buenos días, Are! ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos maquillándome rapidito. Voy a hacer un maquillaje súper rápido y sencillo. No me ha dado tiempo a avisar al equipo nada porque digo, bueno, voy a hacer rapidito. Se acaba de ir Elda que estuvo conmigo aquí. Estábamos conversando y siendo un pedido ahí. Y se ha ido y ha hecho, me ha traído unas naranjas súper, súper ricas. ¡Buenos días, Jenny! Unas naranjitas súper ricas. Así mismo, la otra vez me trajo Jenny también a regalar unas verduritas súper exquisitas de su huerto. Así que, nunca mejor dicho, del huerto a la casa. Ok, voy ahora a colocarme un poquito de corrector en mis ojos, mis párpados. Ay, se me juega un poquito, pero no importa. Bueno, vamos a... Lo podemos hacer con el dedito también sin ningún problema si no tienen las esponjitas. Ok. Ahora me voy a sellar. Voy a utilizar para esto los polvos sueltos, translúcidos de yambal. Ya casi está terminando, pero ya tengo el repuesto. Eso no me preocupo. Así, pequeñas presioncitas. Y sellamos la base. Que también puedes utilizar tranquilamente el polvo compacto sin problema. Vamos a sellar un poquito aquí también, para que no se escurran los pliegos el corrector. Ay, sí. Te va a fascinar. Ya sabes, tienen que subir una foto de ustedes con el óleo. Así. Hoy la voy a subir la mía, porque yo la subí, sí, pero la subí de otra manera. Así, y tienen que poner este hashtag, reto yambal, hashtag tendencia yambal. Ok. No se olviden. No es obligatorio, pero si participas, mucho mejor. Eso es lo lindo de trabajar en equipo, de trabajar con una línea que nos hace probar los productos. Probamos los productos y están buenísimos. Muy bien. Ya saben lo que tienen que hacer. Primerito. A ver. Ahora podemos utilizar este. Me he puesto los aretes. Me he puesto esta chalina porque tenía frío, eh. Tenía frío, la verdad. Voy a utilizar esta paleta que se llama Atardecer Naranja, que muchas de nosotras la tenemos. Y voy a colocarme, me lo sellé y aquí se escurre rápido en los, en los pliegues cuando tenemos los ojitos así, encapotaditos o semi encapotados. De seguida, si no los sellamos pronto, se nos escurre el, el, el corrector que nos pongamos. Vale. Vamos a ponernos este de base, el tono uno. Muy bien, chicas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me cuenta? Oye, está la señal, está lindísima. Me encanta. Ahí, 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 muy bien. Ya, ahora voy a utilizar el tono dos. Me voy a aplicar el tono dos. Oye, estoy haciendo desde este punto a ver qué tal lo llevo porque así tengo todo aquí y no moví nada porque digo no se acosa luego, luego. La señal no esté muy, muy bonita. Vamos a coger el número dos para aplicarnos y hacernos una cuenquita, ¿ok? Mirando al frente, mirando al frente, cojo así. Y lo aplico. Y ya luego, ¿ves cómo queda? Y luego ya voy haciendo, mirando al frente y solo siguiendo lo que es el párpado. Sé que muchos de ustedes lo saben y lo saben hacer perfecto, pero no está de más si algún rato veo a una niña y que no lo sepa, pues le va a llegar a ella fenomenal esta información. Aquí igual. Muy bien. Vamos a llevarle un poquito más hasta el extremis. Ahí. Vamos a darle un poquito de difuminar un poquito. No mucho porque a mí me gusta mucho que se note el párpado así como una cuenquita, ¿ok? Así, muy bajito. Ahí para que lo puedan ver. Lo van haciendo con movimientos circulares o así también, sin ningún problema. Ya cada una tiene su técnica. Yo creo que ahí está para mi gusto muy bien. Porque estoy haciendo un maquillaje muy ligero. Y ahora voy a coger el tono 4 de esta paleta. Atardecer naranja. Que sería el oscurito. Para dar un poco de profundidad. Y lo voy a aplicar justamente aquí en la esquina donde se ve el párpado que ves que mi párpado es caído. Que tengo ahí, en esta parte. Entonces, aquí hago como un pinche. O sea, un puntito. Igual acá. Igual ahí. ¿Ok? Entonces, ahora cojo otra brochita. Que si no tienes no pasa nada. Lo haces con el dedo, no pasa absolutamente nada. Y de aquí voy difuminando. O sea, dando movimientos circulares despacito o rápido, como quieras. El efecto no va a ser igual, pero si tienes prisa lo haces rápido. Y así vas marcando un poco de profundidad. ¿Ves? Al ojo. A tu mirada, mejor dicho. Nunca mejor dicho. Así. Si algo se te mancha o algo así, luego lo limpiamos y lo corregimos con el corrector o con la base líquida, con lo que tengas a la mano. Escoge un poquito más. Y luego lo limpiamos, no se preocupen, luego lo limpiamos. Si ven, ese suena. Es mi gato de la suerte. Lo tengo, vamos. Ese gatito, cuando lo compré, mi hijo tenía cinco años. Cinco años. Tenía que ponerlo en un lado y en otro lado porque mi hijo lo tenía, lo quería agarrar siempre y desbaratarlo. Ya mi hijo tiene veinte. Va para veintiuno. Voy a ver los años que tengo este gatito. Ya está un poquito destartalado. Está viejito. Totó, 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 totó. Pasa aquí arriba. Y suena totó, totó, totó. Ahí. Mira, un maquillaje súper suave, súper para el día. Y así ya estamos hermosas. Luego limpiamos con el corrector aquí. Ahora me voy a hacer la, voy a maquillar las pestañas y para eso voy a utilizar el duet. Si ustedes ya luego quieren más recargado en los ojos, no hay problema, se ponen como ustedes les guste. Voy a utilizar el duet, ¿vale? Este duet es muy bueno, fantástico y además que viene con tres brochitas para aplicarnos tanto en las cejas, en las sombras y en los ojos. Mañana viernes. Mañana les voy a hacer concretamente de, voy a tomarme un poquito de cafecito, perdón. Disculpen ustedes. Entonces, me voy a maquillar las cejas. Primero las peino. Las peino un poquito. Hacia arriba o hacia, al costado, como tengan ustedes la costumbre, ¿no? Y ahora, cogemos un poquito del marrón, en este caso me voy a poner el marrón, y yo desde la mitad para atrás las peino. Desde la mitad para atrás. ¿Ok? Así. Y ahora aquí arriba un poquito, le doy dando la forma y luego lo bajo. Y aquí en esta parte, que no tiene que ir muy cargada, bueno, por lo menos a mí no me gusta muy cargada, con lo que queda en la brochita, le voy peinando hacia arriba las pestañitas. De paso, voy rellenando algún huequito que quede en la ceja. Entre pelito y pelito, pues algo quedará. Y de ahí la vuelvo a peinar. Así. Y ya la tengo lista. ¿Ok? Hola, Vivi. Buenos días. Gracias. Lo mismo hacemos con esta de la mitad para atrás. Buenos días, Vivi. ¿Cómo estás, preciosa? Pues no he avisado a nadie, porque digo, si la señal va a estar como estaba ayer o antes de ayer, que estaba fatal. Y aquí vamos rellenando. Si en algún ladito se nos va de más de nuestro gusto, no pasa nada, nos retiramos. Aquí vamos, hacemos con las cerditas que tiene así biseladas, le vamos para arriba peinando. Ojo, si ves que en algún lado se te cargó más que en otro, no pasa nada. Con darle con el cepillito le das, le vas dando y la peinas y se baja, ¿ok? Yo es que aquí se dan cuenta, tengo menos pelito que en el otro. Bueno, entonces, ahí es que tengo que yo darle la forma. Tengo que darle la formita. Tengo que darle la formita, así, aquí, ¿ah? Perfecto. Ahora voy a limpiar lo que es la ceja un poco con el corrector. Un minuto, ¿por qué? Se lo mezclé un ratito, mezclé, aquí está. Es decir, en un ratito mezclé el corrector. Es que no he movido nada de su sitio porque... Digo, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Aquí está. Eli, buenos días. A ver, ¿qué me he perdido? Buenos días, Clarita. Buenos días, Eli. Y ahora me voy a limpiar un poquito la parte de aquí. De acá arriba. Muy poquito. Luego ya, leo difumino. Tranquilidad, no desesperéis. Ay. Lo estoy haciendo hasta ahora porque, como les comenté, ha venido una niña aquí. Y mientras conversamos y eso y este otro, a ver, se nos hizo tardecito. Se nos hizo tardecito. Y ahora aquí me limpio despacito así, pim, 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 pim. Y aquí está. Contarme, chicas, contarme que se acercan. Ya queda pocos días para la Navidad. Poquísimos días. Voy a poner aquí A ver si se calienta algo Siempre me olvido a última hora Estoy acordando Vamos a ver si algo mismo se calienta Voy a darle un poquito de profundidad a mis ojos Que se vean así como gatos Así hacia arriba Me lo voy a poner un poquito aquí Para que se vean así bien potentes Bueno, bueno ¿Cómo está? Voy a coger para eso el colorcito El colorcito este Del de mimo de arriba voy a poner Así Que no es ni rojo ni marrón ni negro Es un colorcito medio naranjita Y ahora voy a coger el negro del duet Pero casi nada Solo con la puntita En la esquinita Mirando hacia arriba Y le voy dando Así Han visto que con el duet se ocupa mucho El duet sirve para muchas funciones Luego ya me lo difumino Tranquilidad Igual acá Hacemos lo mismo Así Así lo vamos dando Un poquito toquecitos Para dar la profundidad Que no quiero que me quede marcado Como una línea Delineado Ahora voy a darme Un poquito de luz En el lagrimal Con este También que es de yambal Ven Que se me fue un poquito de más Ahí Y ya lo corrijo un poco Aquí se ve mejor Porque acá está un poco oscuro No sé dónde está Pero aquí No tiene ni siquiera Pinta de querer salir Y el sol todavía Así que Como será que esto ya acaba Y puede aquí arriba Ya está Voy a ver A ver Las pestañas El rizador Ahí En tres tiempos Para que se me vea más Volumen Con mucho cuidado Porque esto también Te puede jalar Todas las pestañas Voy a dármelo Una pasadita Con el Volumitri Para dar volumen Hola Mari Preciosa Como dices tú ¿Qué pasa? ¿Sabes que al principio Cuando las niñas me decían ¿Qué pasa? Y yo pensaba Digo no No pasa nada No pasa nada Pero yo pensaba Que me decía ¿Qué pasa? Y es que era la forma De hablar así Hasta que ya les aprendí Ahora ya cuando me dicen ¿Qué pasa? Yo les digo Pues aquí todo bien Mira las pestañas Mira las pestañas Como queda Mientras me pongo el rubor Me hago un poquito Me hago un poquito de contorno Y con el tubo Voy a volverla a poner en el horno Y me voy a colocar Me voy a aplicar De esta paleta de esta paleta de trío Entonces me puse Entonces me puse unas botas largas Y un vestido Y estoy así En vez de ponerme media Ok Que nos ilumine Este es un eliminador suave Si luego quieren ustedes Un iluminador más potente Pues se ponen estos de aquí Que son muy buenos Son mucho más Más potentes Pero este es suavecito Ok Hombre Yo quiero iluminar Porque yo ilumino Entonces quiero iluminar también Más Así No se olviden Que tengo aquí que hacerme esto No se preocupen Que me lo hago ya Vale Un poquito aquí también Hola Muy buenos días Bego ¿Cómo estás preciosa? Buenos días Angélica Buenos días preciosa Ok Buenos días Pestañas guapa Ahora Voy a darme La otra manito De gato Del rimel Que lo he puesto A calentar un poquito Para que se vean Unas pestañas Más potentes Si es la primera vez Que estás en mi página Toca la pantallita En la parte de aquí arriba Te salen tres puntitos Pinchas ahí Y dale Activar notificaciones Luego también Regálame un me gusta Y así También interactuemos Escribamos Porque eso ayuda Que Facebook Avise a más personas De que estamos en directo Y se comience A regar la voz Vamos a ponernos ahora La única Es el rol Has visto Bego Que estoy guapa Gracias Gracias preciosa A las nueve y media Estuve aquí Con una niña Luego con otra Y ahora termino esto Tengo a Dora A Dora Muñoz Esperándome Sí Que ya le dije De doce a doce y cuarto Vamos bien Y la llamo Muchas gracias Sigma Muchas gracias Ok Y ahora aquí Perfecto Ahora vamos a ponernos Un poquito No sé Qué labial ponerme Chicas Estos dos Estos tres O ponerme Otro Un poquito Un poquito De El rojo Muy bien El rojo Adjudicado Voy a ponerme Un poquito De delineador ¿Por qué me delineo Yo los labios? Si no te gusta No pasa nada Yo sí Porque yo tengo Los labios La mordida Para atrás La mandíbula Un poco Para atrás Mira Entonces Cuando yo Me los delineo Les doy la forma De que se vea Mi labio de abajo Un poco más carnoso Y Hombre Maquillaje Nos ayuda Muchas veces A disimular Muchas cositas Y hay que aprovechar Te llamo Dorita Ya me está Llamando Este me delineo Por dentro Voy Dora Voy Y el de abajo Por fuera Vea Si no queda La mordida Ya De hecho Si nos manchamos No pasa nada Chicas Se limpia Y ya está Uy Mi hija Tiene Pero Ella tiene Clases online Y esta Yo cogí este Aquí está Rojo Rojo Voy a ponerme Porque estos Quedan preciosos Y luego Cuando se secan No transfiere Y luego Después de hablar Con Dora Me tengo que ir A comprar Unas cosas Mira que exquisito Y aparte Que huele Wow Chicas Una pasada Y este Esta campaña 12 Hemos batido Récord Chicas En venta De delineadores Líquidos Así que Estamos Todas Nos encanta Nos fascina Es precioso Es precioso Si Y también Los muy bajitos A mi como que Los muy bajitos Me hace ver No se No me gustan Así los No todos Estos Pero el otro día Comencé a probarlos Porque yo tenía la idea De que no me quedaban bien Obviamente Pero yo le vi a una compañera Que se puso Este labial líquido El Lola Rosé Y vi que le encantó Y ella es mucho más blanca Que yo Y digo Si le queda a ella bien A mi también Y digo Ahora Yo me lo compro Claro que si Sale Es muy lindo Me lo compré Me lo puse Y me enamoré Así que ahora también Me gustan los colores Nudes Los colores bajitos Lo que antes me ponía Potentes Potentes Porque ya sabes Que yo soy Todo terremoto Pero ahora también Me pongo suavitos Bueno Chicas Mirar mis finchitas Mirarme Yo divina Alexandra Claro que el rojo Es muy bonito Y elegante Siempre el rojo Es elegante Siempre De pequeña Bueno Desde muchachas Nos decían A nosotros Que el rojo No nos Debemos utilizar Porque el rojo Solo utilizaban En esa época ¿No? Ten en cuenta Que hablo más De 40 Ponle Ponle Unos 35 A 40 años atrás Entonces Decían El rojo No El rojo No Pues no Hoy en día Pues el rojo Igual que el negro Es la luto Y ahora el negro También es elegancia Bueno chicas Esta es una muy buena Compañía Yambal Es una muy buena Oportunidad De emprender Las personas Que estén aún Dudosas De que deben Que quieren hacer Que quieren un ingreso Para acá Si no saben Que hacer Pues las invitamos A formar parte De esta gran familia Yambal No solamente Vas a estar No solamente Es venta por catálogo Sino también Vas a sentirte Como una familia Porque esto es Un hogar Llamado Yambal Donde vas a tener Compañerismo Vas a tener Muchas cosas Y muchas ventajas Porque te sientes Acogida Nunca estarás sola Obviamente Nosotros te vamos A informar Y dar las herramientas Para que tú Puedas emprender No estarás sola Así que Ahí el teléfono Ah es que puse El whatsapp En un número En un número Acogido Muy buenas Si es la primera vez Que estás en mi página En la parte de arriba Salen tres puntitos Pincha Y activa Las notificaciones Para que te pueda llegar Cuando yo esté Un directo A veces Por las conexiones Me conecto Muy de mañana Muy de tarde A mediodía Pero lo importante Es que siempre estamos Para que ustedes Puedan ver Como los productos De Yambal Nos cambia mucho No solamente Vernos más guapas Sino también Monetariamente Y me falta Una cosita Chicas Voy a corregirme En la parte de aquí Que me vi Uy No digo yo Si no es el Entrada Es a la salida Aquí está Gracias Denle en el corazoncito Gracias mi Maribella A ver Vamos a corregirnos Un poquito Un poquito En la parte De aquí Y ahora La llamo A Dorita Dora es una Nueva consultora De la ciudad De Elche De Alicante Que se acaba De incorporar Y la señora Y la señora ¿Saben cuántos años Tiene? Les digo que Tiene más de 60 años Dice Es que me aburro En la casa No sé qué hacer Quiero tener un ingreso Entonces Ahora estamos con ella Información Para que ella sepa Que nosotros Y ella Le he dicho Para que haga directo Y dice No yo como antes Yo no quiero directos Y se me da vergüenza Así que no hay edad Solo tienes que tener Las ganas El optimismo Paciencia Y las ganas De aprender Porque esto es Siempre les digo Chicas Esto también es un negocio Y es un trabajito Que hay que aprender Para nosotros Informar luego A nuestras clientas Sobre los beneficios El por qué Tenemos que Hacerle Y decirle Por qué tiene que Utilizar nuestros productos Darles un plus Darles una ventaja Y eso es lo que Nosotros debemos aprender Y miren Cada día Más bonito El tiempo va pasando El tiempo va pasando Y dentro de un año Quieres hacer Lo que estás haciendo ahora O quieres verte En otra situación Así que vamos a darle A eso Nada más que tus ganas Estás en un buen momento Y en una buena compañía Así que te invito Que te unas a nuestro equipo A la familia Yambal Alma Latina Yambal Muchísimas gracias A todas No sé si me habrá pasado Algún Comentario Gracias Viviana Bella Mises Yo lo tengo Es verdad Muchísimas gracias Zarela Begoña Todo Bego Muchísimas gracias A todas Las quiero chicas Las siento Parte de mí Besos virtuales Y ya mañana Viernes 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 Mañana Aunque el Facebook Me censure Pondré música A tope Al rato Que me conecte Para que nos suba La energía Y la vibración De nuestro cuerpo En positivo Un besito Chao Viernes